Pues amigos, ¿quién es el culpable de todo esto que está pasando? Pues hay un gran culpable que ha colaborado en que Sudamérica se haya convertido en los estados soviéticos de Sudamérica, nunca mejor dicho. Estamos hablando del Papa Francisco. Pero mire el Papa Francisco, mire esta noticia, dice, el Papa Francisco nombra a una atea pro-agortista y a varios musulmanes en puestos claves del Vaticano. Dice, el pasado sábado, el Vaticano informó acerca de los nuevos nombramientos que hizo el Papa Francisco en importantes puestos de la Iglesia. Un teólogo crítico de la encíclica Pro Vida Humanae Vitae, una atea pro-aborto, dos rabinos y varios musulmanes son algunos de los nuevos miembros de la Pontifísica Académica para la Vida. Los nombramientos cayeron como un jarro de agua fría para varios defensores de Francisco, que venían justificando todas sus acciones, pero esto ya fue demasiado. Sus detractores, lejos de sorprenderse, ven esto como una más de las acciones destructivas que el pontífice viene realizando cada día, aunque cada vez con menos disimulo. La Academia Pro Vida fue creada por San Juan Pablo II para luchar contra la cultura abortista en el mundo. La prestigiosa institución comenzó su debacle en tiempos de Francisco, con declaraciones poco convencentes y con una flexibilización de la postura frente al aborto. Si bien el deterioro comenzó desde el primer día del papado de Francisco, muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando la cuenta de Twitter de la Academia subió una publicación relativizando la importancia de que el catolicismo defienda la vida. Cuidado, lo que hoy es disidencia puede cambiar, no es relativo, es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia. El sol no gira alrededor de la tierra, de lo contrario no habría progreso y todo se tendría, incluso en teología. Piénsalo, la cuestión de la vida no es cuestión de tomar posiciones fundamentalistas con la ideología, sino de abrir el debate dentro de la comunidad de teólogos morales, escribieron en julio del año pasado. La poca credibilidad histórica que le daba la institución ahora se ha hundido definitivamente con los nuevos nombramientos. Señor Dan Mao, su querido Papa Francisco, otra, otra y otra. En esta ocasión, pues metiendo a pro-abortistas, a musulmanes, dentro de una academia que lo que pretendía era luchar contra el aborto. O sea, esto ya es reventar el Vaticano desde dentro y además que no se oculta, ya es que el demonio no se oculta, el demonio ya está andando por la castellana y ni se oculta de nadie ni da por el estilo. Bueno, lo de este Papa, con la crítica directamente a España y a los españoles, que fuimos los que dimos derechos y a nuestros hermanos que se encontraban al otro lado del charco, obviando precisamente la historia y la verdad, y la verdad, acusándonos prácticamente de un genocidio que no existió y demás cosas. Bueno, es que es una abyección, pero el problema del Papa ya no solamente el Papa, porque el Papa, evidentemente, hará lo que tenga que hacer. Yo no soy partidario de él ni lo seré nunca. Pero el problema, ¿qué está haciendo el resto de la Iglesia Católica? Porque lo estamos viendo en España también. Si el problema de la Iglesia Católica es lo que pasa en el Vaticano, el problema entonces está en el Vaticano. Pero si el problema de lo que pasa en el Vaticano está también en España, entonces el problema es de la Iglesia. Porque el problema que tenemos en España con los obispos y con, yo recuerdo en la transición, como se decía aquello de Setién, vete al infierno o tarancón al paredón. Esto se decía aquí, muy mal dicho, porque no hay que ofender absolutamente a nadie. Pero el problema que tenemos hoy en día es que la Iglesia Católica no está defendiendo los propios principios en los que se basa. Uno de hechos, precisamente, es la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia, los gerifantes. O los gerifantes. Bueno, hay gente, la Iglesia es todo el mundo, lógicamente. Pero lo estamos viendo aquí, con determinadas acciones de la Iglesia. Se está exhumando cuerpos con la conformidad de la Iglesia ilegalmente. Repito, se está exhumando cuerpos hoy. Ha sido, bueno, hoy, el otro día. Fue en la Macarena, el de Quepo de Llano, que tampoco era el mayor católico del mundo. Pero bueno, reconstruyó esa Iglesia. Exhumando ilegalmente, por encima del derecho privado, por encima del derecho religioso y por encima, incluso, del derecho que tiene la familia a enterrar donde quiera a sus propios familiares. Lo que está llegando a la Iglesia con tal de mantenerse, yo ya me pregunto si el problema ya no es la defensa por parte de la Iglesia de los principios sagrados que son los que han regido siempre la civilización occidental. El problema, que yo me hago la pregunta, es que si la Iglesia forma parte de ese establishment que se está dedicando a destrozar absolutamente el mundo occidental en el cual hemos vivido y que ha sido el creador de los derechos y libertades fundamentales que nosotros tenemos. Porque ha sido el creador de las civilizaciones que nosotros tenemos. Bueno, cuidado, a ver si al final van a tener razón los que dicen que este Papa lo que quiere es avanzar hacia esta cosa de la religión única, ¿no? El Crislán, creo que le llaman, ¿no? Porque, claro, hacen unos movimientos que son, ciertamente, nos dejan... Sospechosos. Sí, sospechosos y nos dejan muy sorprendidos, ¿no? Bueno, yo creo que ya pasa de ser sospechoso a ser culpable. Bueno, Jesús, yo lo quería decir con suavidad, presuntamente, presuntamente. Pero sí, 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 ahí hay algo, hay gato encerrado aquí. Estos movimientos hacia esa religión... Yo sé usted que el movimiento ahora es poder único en todo el mundo, en todo el mundo, teniendo títeres en diferentes partes, un títer en España, otro en Francia, otro en esta. O sea, Biden es un títeres y el que van a poner en Brasil es otro. Y en el ámbito de la religión igual, todo único. Religión única, economía única, moneda única, moneda única que ya no existe porque va a ser la digital. Y en eso estamos.